Desde la Dirección de Planeación Municipal alertaron a la comunidad sobre algunas irregularidades en la expedición de los conceptos del uso de suelos. De acuerdo con Roy Barreras, líder de la dependencia, la denuncia ya fue puesta ante la autoridad competente. Hemos identificado hasta ahora 11 copias de usos de suelo viejos, anteriores al 2014, que estaban en el archivo de la Dirección de Planeación y que fueron alteradas para aparentar que fuesen válidas bajo la norma actual del 2014. Entonces, hemos puesto esas denuncias en conocimiento de las autoridades porque esos documentos fueron alterados utilizando la firma de la doctora Claudia Pozo, que es nuestra jefe de oficina, que es la jefe de la gestión documental. Hemos puesto esa denuncia en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Y es que según la denuncia, al parecer funcionarios de la administración estarían alterando los trámites y quienes ya han sido desvinculados, reforzando la seguridad de los documentos. Lo que hemos encontrado es que fue creado un usuario de la plataforma Orfeo, de la plataforma de gestión documental de la alcaldía, a nombre de una funcionaria de planta que es de avanzada edad y que no sabe manejar eso. Entonces, todavía no sabemos quién creó ese usuario, todavía no sabemos quién fue quien alteró los documentos. Estamos en esas averiguaciones, esperamos contar con el respaldo de la Fiscalía General de la Nación para encontrar a los responsables de estas falsedades. Nosotros hemos tomado algunas determinaciones ya al respecto con esta situación que hemos evidenciado, hemos desvinculado a algunas personas y hemos fortalecido la cadena de custodia del archivo y hemos mejorado los procesos con el fin de establecer los controles que impidan que esta situación se nos repita en el futuro. Por último, han mencionado que los conceptos de uso de suelo se tramitan de manera gratuita a través de la página web de Planeación Municipal y por medio del aplicativo Saúl, los hallazgos han sido casos de terrenos ubicados en área urbana de la capital Vallecaucana.